Pepsi 145 países más y más gente está pidiendo pepsi todos los días Y en muchos países donde las bebidas cola son las número uno Pepsi cola ya es la preferida Pepsi de cola Pepsi de cola Pepsi de cola Pepsi de cola Y la gente vive Gracias por ver el video.